Ya, Richard Velázquez, Yo Kaito, el buen sonido Nena, sabes que quiero hacer, eres esa niña y quiero hacerte mi mujer Ya te puedo sentir, cada vez que tu te meneas me vuelvo loquito por ti Nena, y quiero estar contigo, sabes bien que somos más que simple amiguitos Aunque tengas tu marido, en la mañana estarás conmigo Tú tienes tu marido, pero en la noche te escapas conmigo En la cama, en el piso, donde quiere que lo hagamos baby yo te sigo Tú tienes tu marido, pero en la noche te escapas conmigo En la cama, en el piso, wow, 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 nena, nena, nena yo te sigo Tienes un movimiento muy sensual que me hace suspirar cuando en la disco se empieza a menear Yo sé que vas a mí, baby, dime solo si que no se entere en lo vecino que te arregla para mí Mi amor, puedo hacerlo otra vez, de comerte a besos en mi cama, en un hotel El lugar es lo de menos, no importa, soy sincero que contigo en la cama es donde empieza el juego Nena, sabes que quiero hacer, eres esa niña y quiero hacerte mi mujer Ya te puedo sentir, cada vez que tú te meneas me vuelvo loquito por ti Nena, y quiero estar contigo, sabes bien que somos más que simples amiguitos Aunque tengas tu marido, en la mañana estarás conmigo Tú tienes tu marido, pero en la noche te escapas conmigo En la cama, en el piso, donde quiere que lo hagamos baby yo te sigo Tú tienes tu marido, pero en la noche te escapas conmigo En la cama, en el piso, wow, 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 nena, nena, nena yo te sigo Tienes un flow, con tu cuerpo desnudo a mi cama yo voy Tan natural, que al besarte imagino todo lo demás Tienes un flow, con tu cuerpo desnudo a mi cama yo voy Tan natural, que en mi mente imagino tu cuerpo sensual Dale más rápido, dale más rápido, que contigo quiero estar Con ese boom, bam, con ese boom, bam, que me gusta verlo menear Dale más rápido, dale más rápido, que contigo quiero estar Con ese boom, bam, con ese boom, bam, que me gusta verlo menear Tú tienes tu marido, pero en la noche te escapas conmigo, en la cama, en el piso, donde quiere que lo hagamos, baby, yo te sigo. Tú tienes tu marido, pero en la noche te escapas conmigo, en la cama, en el piso, nena, 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 yo te sigo. Yeah, this is Richard Velasquez, RB Musica, you know, Gaito, el buen sonido, new flow, en su promotion, disque bandidas, la pille, te pille, la pille, boom.